La Academia del Espacio. Hoy presentamos Jugando al Escondido. ¿Nada en tu pantalla? No, señor. Tranquilo. ¿Tampoco hay nada en tu pantalla, Paul? No, todo tranquilo. ¿Y bien, Laura? Nada raro. Controla Academia. Aquí el Seeker, habla el comandante. Aquí controla Academia. Chris, ¿cómo les va con las medidas defensivas? Señor, las reparaciones deberán terminarse en 30 minutos. Quizá menos. ¡Qué bien! A nosotros no nos molesta buscar meteoros. Pero necesitamos un pequeño descanso. Pronto la monotonía será cosa del pasado. Si me necesitas, estaré en Ingeniería, que ha sido convertida temporalmente en la cabina del Capitán. El rango tiene ciertos privilegios. Adiós. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿No te gusta? Pues no es música de las estrellas. No solo no es música, es un instrumento de tortura. Eso es lo que es. Llévate al hiratrón de aquí y concéntrate en el Sector 5. He estado observando, pero no pasa nada. Observa y calla. ¿Ves algo, Chris? No, nada. Esta patrulla deberá detectar algo importante antes de que se acerque. Eso espero. ¡Meteoros! ¿Qué? ¿De dónde vienen? Del sector 5. Ahí es por donde se encuentra el Seeker. Se observa objeto espacial a 45 grados. Ya es tarde, Chris. Viene hacia nosotros. Chocaremos con él. Bienvenidos al más espectacular logro dentro de la conquista espacial. La Academia del Espacio del Planetoide. Creada por el hombre y fundada en el año estelar 3732. Comandante. Buenos días, Paul. Hola, Chris. Chris, quiero que veas la nueva pantalla. Aquí hemos reunido a jóvenes de las regiones más remotas del mundo conocido. Los hemos escogido por sus habilidades únicas... ...y los estamos entrenando para convivir con lo misterioso, lo desconocido... ...y los peligros imprevistos que los aguardan en la vasta oscuridad del espacio. ...y los peligros imprevistos que los aguardan en la vasta oscuridad del espacio. ¡Vamos! 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 Comandante. Meteoro en el Sector 5 ha traspasado los límites de seguridad. Viene en curso directo contra la Academia. Tienen dos minutos diez segundos para interceptarlo. Entendido. Vamos para allá. Sector 5, somos nosotros. ¿Cómo sucedió? Loki, llama al comandante. Comandante, un enorme meteoro ha rebasado los límites de seguridad. Se estrellará contra la Academia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la colisión? Tenemos un minuto cuarenta y siete segundos para interceptarlo. No tenemos suficiente tiempo para detenerlo. Active los proyectiles. Tenemos máxima potencia, comandante. Pero es difícil acertar. No tenemos alternativa. Computa la trayectoria. Quisiera que tuviéramos tiempo para acercarnos. Tenemos que pegarle. Bueno. Es todo tuyo. Buena suerte, compañero. En cuanto veas la luz. Ahora, proyectile en camino. Ha fallado. ¿Hay tiempo para uno más, tipo? Giro a curso uno, tres, cinco. Nuestro último tipo. Ahora o nunca. ¡Magnífico! ¡En el blanco! ¡Bravo! Pipo. Quiero que sepas que te amo. Sus piropos arruinarán sus circuitos de poder. Ahora bien. ¿Cómo empezó todo esto? Pude haber sido yo, comandante. No sé. Solo me distraje por un segundo. Tal vez solo se necesita eso. Sí. Ahora lo entiendo. Gracias, Pipo. Pero eso no significa que te amo. Está bien. Todos regresen a sus puestos. Paul, corta la patrulla. Está bien, señor. Veamos qué está sucediendo en la Academia. Cris. Contesta, Cris. Cris. Control Academia. Conteste Control Academia. Probablemente desapareció por la explosión del meteoro. Bien. Llamaré por telepatía a Cris. Cris, contéstame. Aquí, Laura. Algo está mal. No aterricen. No lo entiendo. Deben... Cris. Cris, no lo comprendo. Te estoy perdiendo. ¿Qué sucede? Perdí el contacto con Cris. Nunca había pasado antes. Tengo miedo. Cálmate, Laura. Regresa al polo de la Academia y utiliza toda la fuerza. Sí, señor. No. Aquí el Seeker. Contesta, Academia. Aquí el Seeker. ¿Me escuchan? ¿Hay algo? Nada aún. Bueno, pues debemos averiguar lo que está pasando y pronto. Casi llegamos. Prepara descenso terminal. Computadoras trabajando. Activen el área de aterrizaje. No abren las puertas todavía. Academia. Contesta. Aquí el Seeker está esperando. Comandante, no localizo a nadie. People, la frecuencia de cierre está alrededor de 147. Encuéntrala. Frecuencia primera. Uno. Cuatro. Cero. Tres. De cierre. Activada. Bien hecho, people. Tres. 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 No lo sé, pero hay que averiguarlo. Paul, tú y yo iremos al ala norte. Laura irá al ala sur. Nos vemos en la cabina de control. Vamos. Laura. ¿Qué pasa, Loki? Juraría que vi algo moverse. No hay nada. Ahora no, pero lo hubo. ¿Tu imaginación? No es mi imaginación. Yo sé que vi algo. Quizá lo vio, Pipo. Su vista tiene mayor alcance que la nuestra. Bien, permanezcamos juntos y alertas. No sabemos qué vamos a encontrar. No hay nadie. Comandante, no entiendo. Todo el lugar está desierto. No, así parece. Pregunta a Laura si encontró algo. Laura, habla Paul. ¿Encontraste a alguien? Nada, Paul. Ni una señal. Ni nosotros. Sigue buscando. Correcto. ¿Qué piensa usted, comandante? Tenemos que admitirlo, Paul. No queda nadie en la academia. Por alguna razón, simplemente desaparecieron. Laura, creo que el Pipo ha caminado 40 kilómetros. ¿Por qué no esperas en la cabina de control, Loki? Yo veré si el comandante y Paul encontraron algo. Comandante, sé que solo es una esperanza, pero miraré una vez más en el congelador. Buena idea, Paul. Repleto de comida congelada, pero nadie. ¿Comandante? ¿Comandante? ¿Ahora qué pasa, Paul? El comandante estaba parado aquí mismo conmigo. Y cuando volví, ya se había ido. Bueno, debe estar en la cabina de control. ¿No ha entrado el comandante aquí, Loki? No. ¿Desapareció también? Temo que sí. Paul, ¿qué está pasando? Quisiera saberlo. Parece que no hay nadie excepto nosotros. ¡Gumble! ¡Chris! ¡Giggard! ¿Dónde están? Calma, Laura. Si queremos desentrañar este misterio, necesitamos calmarnos. Laura, ¿te pasa algo? No. No. Solo sentí un ligero mareo. ¡Miren! ¡Fantasmas! Los fantasmas son meras figuraciones. No existen en la realidad, espero. Pues algo hizo que esa taza se moviera. ¿No fue alguno de tus trucos de magia? No, no. Loki tiene razón. ¿Algo o alguien movió esa taza? Quizá. Es posible. ¿Qué? Bueno, justo antes que saliera el agua, yo estaba pensando en ella. ¿Y? Puede que no sea nada, pero déjenme probarlo. ¿Probar qué? ¡Cántelo, Caddy! ¡Cántelo, Caddy! Está bien, Loki. Yo lo hice. Se llama telequinesis. ¿Mover cosas con la mente? ¿Puedes hacer esto sola? Creí que necesitabas de Chris. Es lo que estoy tratando de hacer. Chris. ¿Puedes oírme? Chris, donde quiera que estés, trata de darme una señal para que sepamos que estás vivo. Así sabré que te encontraremos. Chris, trata de comunicarle. Trata. Oye, algo está apareciendo en la pantalla. ¿De dónde salió eso? ¿Qué significa? Meteoros. ¡Son meteoros! Correcto. ¿Tendrá algo que ver con el meteoro que destruimos? La explosión fue verdaderamente espectacular. En efecto. Nunca antes vi una explosión como esa. No, no fue usual. Si tuviéramos unas muestras de ese meteoro, haríamos que las analizara Pipo y nos dijera algo. ¿Correcto? Requeriría una cantidad mínima de 30 gramos de la muestra para el análisis. Olvídalo. El proyectil redujo el meteoro a polvo espacial. Debe estar esparcido por toda la galaxia. Oh, Paul. Tenemos que hacer algo. Piensa, Paul. Ya lo tengo. Loki. ¿Yo? Tú puedes localizarlo con tus ojos de vista infrarroja. Las muestras del meteoro. Deben estar aún calientes por la explosión. El Seeker pasó entre ellos. Loki puede encontrarlos buscando manchas calientes con su vista infrarroja. ¿Crees que puedas hacerlo, Loki? Si quieres, lo intentaré. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos, Loki. Iremos a buscar ese polvo. Vamos. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que ahí hay un poco. Espera. ¿Qué sucede, Loki? Encontré otro, Paul. ¿Quién piensas que pudo haber enviado ese mensaje? ¿Crees que pudieron haber sido Chris o Gamble? Es posible, pero... ¿Pero qué, Pipo? Nada. ¿Qué pasa? Quienquiera que haya enviado ese mensaje no tuvo fuerza para terminarlo. Debe estar debilitándose. ¡Pol! Sí, Laura. ¿Me escuchas? ¡Pol, contesta! Adelante, Laura. ¿Cómo les va, Paul? No hay manera de saberlo. Hacemos lo que podemos. Por favor, apresúrate. Calma, Laura. ¿Qué está pasando, Loki? Este polvo es demasiado fino. Pero creo que no servirá. Laura. ¡Pipo, es Chris! Yo sé que es Chris. Puede ser, Laura, pero me temo que hay otro problema. ¿Cuál es, Pipo? Las pulsaciones en la pantalla fueron muy rápidas. El conteo molecular está peligrosamente acelerado y aumenta. ¿Cómo podemos detenerlo, Pipo? No lo sé. Pues piensa, Pipo, piensa. Un momento. ¡Pol! Trae el convertidor. Si hubiera alguna manera de reducir la temperatura. Tengo una idea. ¡Pol! ¡Eres muy lista, Laura! Has convertido la cabina de control en un congelador. ¿Crees que dará resultado, Pipo? Al menos creo que nunca he visto un módulo en patines. El tiempo se acaba, Loki. Solo un poco más, Pol. Creo que hay uno aquí. Sí, aquí hay uno. Y allá hay otro. Creo que con eso basta. Regresemos con Pipo. Correcto, Pol. Ayúdame a bajar. ¡Pol! ¡Pol! Aquí tienes. ¿Está Pol contigo? Estaba contigo. Pues estaba ahí. Luego de repente desapareció. Oh, no. Oh, Christie, Gargambro y ahora Pol. ¡Cántelo, Cardis! Podríamos ser los próximos. Bien, Pipo. Ahí lo tienes. Esperemos que no sea tarde. Ponlo dentro pronto, Laura. Ahora conecta el detector de la computadora. Loki, compútalo tú mientras termino con esto. Sí, Laura. ¡Cántelo, Cardis! Ya no me veo. Pipo, Loki se ha ido. Laura, ya no hay tiempo. Conecta la computadora. Pipo, es una fórmula. ¿Pero de qué? No hay algo que ver con neutralizar. ¿Neutralizar qué? No sé. Las posibilidades son infinitas. Pipo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cris, escucha. Necesitamos ayuda. Contesta, Cris, por favor. Laura. Cris. Oh, Cris. La fórmula. Encuéntrala. Encuéntrala. Cris. Pipo, tienes que convertir la fórmula. Entiendo. Es una falta de absorción. No impionizarlo. Espera, Laura. Pipo, déjame hablarle. Espera, Laura. Estoy liberando yones positivos para regresarlos. Tienes que hacerlo pronto. Laura, Laura. No toman, amigos. Aquí está Pujo y va a rescatarlos a todos. Están todos bien. Estoy bien. Cris. ¿Sabes que por un momento pensé que no volvería a ver a ninguna de ustedes otra vez? Y yo creí que no regresaría. ¿No tienes idea de cómo te extrañé, hermanita? Oh, es bueno verte otra vez. Bienvenidos a casa, comandante, Laura, Cris y todos los demás. Hasta me da gusto verte a Tilo. Pipo, te lo agradecemos sinceramente. Lo recordaré siempre, comandante. Estoy seguro que sí. Ahora ve a hacer tus magias a otra parte, por favor. Y cuando termines, Tígar te dará un buen baño de aceite. Vamos, Pipo. Laura, usar ese congelador fue una brillante idea. Pero ¿quieres desconectarlo ahora que me muero de frío? Comandante, ¿cómo lo quiero? Cam de los cardis. Atención. Tripulación. Para conmemorar. Para conmemorar el día en que la Academia del Espacio perdió y encontró a su alumnado, he compuesto una melodía con mi Liratron. Oh. ¡Así que estas mal! Ah, no, dos. ¡Bajón! ¡Aguien! ¡Gracias! ¡Gracias!